Peso Pluma está conquistando a las mujeres más bellas, pero ser su pareja no es nada sencillo. Aunque el cantante ha dejado ver que es muy detallista, algunas mujeres no la han pasado tan bien a su lado. Recientemente se le ha visto con Dania Méndez que aunque es mayor que él, parece que tienen una química increíble y además de protagonizar el video musical de la canción Bye de Peso Pluma, le robó el corazón al cantante. Incluso en su reciente visita a Ciudad de México, llegaron muy felices tomados de la mano y captados en un restaurante muy románticos. Pero parece que a los fans de Peso Pluma su situación amorosa no les agrada mucho. En redes sociales le han dicho al cantante que no debería de salir con Dania, por lo que ella ha decidido no permitir comentarios de cualquier persona en sus publicaciones de Instagram. Dania no ha sido la única que ha recibido malos comentarios de los fans del cantante. Yailene Ojeda, quien protagonizó el video de Ella Baila Sola. Confesó que a raíz de conocer a Peso Pluma muchas personas comenzaron a criticarla y ofenderla. Como que me agarraron un coraje que todo, todo lo que yo hago desde ese día es un problema, me atacan por todo. Yailene conoció al intérprete a través de redes sociales. Yo a Peso Pluma lo conocí porque miré que me seguía en Instagram y yo no lo seguía a él. Luego pasó un tiempo y me escribió, le escribí y le dije que si podía ir a mi fiesta de cumpleaños para cantar. Gracias a que ella subió un video con la canción Ella Baila Sola. Fue como Peso Pluma la invitó a ser parte del video musical. Y me dijo que quería que yo saliera en el video de Ella Baila Sola, que porque la canción me describía, iba conmigo. Lo que comenzaba como una relación laboral estuvo a punto de cambiar. En redes sociales se viralizaron varias fotografías de Peso Pluma con Yailene, en las que muchos creyeron que habían iniciado una relación. Pero la modelo decidió romper el silencio después de varias semanas en las que muchos aseguraban que había un romance entre ellos. Yailene dejó claro que aunque conocer a Peso Pluma fue una gran experiencia, no le gustaría tener una relación con él por la fama que ahora tiene. Y no quiere enfrentarse a miles de personas que le escriban cosas negativas. Yo dije, no, no puedo darle novia con él. No quiero pasar por eso. Yo sola me voy a lastimar. O sea, voy a sufrir muchísimo. Si fuera su novia, todo lo que iba a tener que aguantar. Antes de estas dos bellas mujeres, Peso Pluma tuvo un romance con algunas influencers como Odalis Velasco. Ella incluso lo acompañaba a sus primeras presentaciones y creía que podían tener un futuro juntos. Pero no solo tuvo una mala experiencia por los fans del artista mientras salían. Peso Pluma tuvo una mala actitud hacia ella que la lastimó mucho. Si estuvimos saliendo, sin embargo no fuimos novios. En pocas palabras se fue sin darme una explicación. Y hasta la fecha no me interesa saber una explicación porque creo que todo cae por su propio peso. Peso Pluma no ha confirmado si tiene una pareja oficial, pero sus fans seguirán pendientes. ¿Crees que tenga pareja? ¿Con quién te gustaría verlo?